Hola y bienvenidos, Joel Medina les saluda. En esta ocasión quiero hablar con usted sobre algo importante que es nuestro cuerpo y cómo cuidarlo. Es sumamente importante que nuestro cuerpo esté completamente limpio para poder de esa manera estar mejor en cuestiones de salud. Usted sabía que la mayoría de las enfermedades que surgen en nuestro cuerpo se debe a que nuestro cuerpo está bastante sucio por dentro. Todo lo que comemos, todo lo que le echamos a nuestro cuerpo, de una forma y otra nuestro cuerpo lo va agarrando para poder sobrevivir. Pero hay muchas cosas que si nosotros no lo limpiamos se van quedando allí y vienen problemas con el colon, problemas con el estómago y otros órganos más vitales para nuestro cuerpo. De acuerdo a todo lo que le hemos estado echando a nuestro cuerpo. Ahora, en esta ocasión les voy a enseñar y voy a compartir con ustedes una dieta si le quiere llamar para poder limpiar su cuerpo de una forma saludable, de una forma segura y también muy muy económica. Es necesario saber que esta dieta o ayuno, y yo te voy a explicar a qué me refiero con dieta o ayuno, es algo que yo he probado y que me ha dado muy muy buen resultado y lo quiero compartir con ustedes. Al igual que otras más secciones que vamos a estar haciendo de terapias y algunas dietas, algunos consejos de cómo poder usted mantener su cuerpo bien, limpio y saludable también para que usted pueda lograr su felicidad. Ok. Esta dieta consiste en 90 limones y antes de que comience a hacer gestos por los limones, déjeme explicarle de cómo se trata y de qué sirve esta dieta. Esta dieta es una dieta que se va a hacer por 3 días, ok, por 3 días consecutivos, no va a poder tomar nada más, más de que solamente agua, nada de comida, nada de dulces, nada, 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 absolutamente nada, solamente el jugo de limón y solamente agua es lo que usted va a poder poner en su cuerpo durante estos 3 días. Ok. ¿Y para qué sirve esto? Esta dieta le ayuda a usted a aliviar sus problemas de gastritis que tenga en su estómago, también le ayuda con úlceras que usted tenga en su estómago y por supuesto, lo más importante de todo, le ayuda a limpiar el colon. ¿Por qué? Porque con esta dieta usted va a desintoxicar completamente todo su cuerpo, le va a ayudar a limpiar el hígado, los riñones y es muy, muy inteligente. Se lo digo porque a mí, yo lo probé, fue un poco difícil al principio, pero luego uno medio se acostumbra. El primer día es el más difícil, que es cuando uno tiene que romper la rutina de estar comiendo y de estar buscando algo para echarle a nuestro cuerpo. Es el día más difícil en cierto modo, ¿no? Ahora, cabe mencionar que por supuesto, si usted va a hacer esta dieta, tenga mucho cuidado. De preferencia se debe hacer en una ocasión, en unos días que usted no esté trabajando, que esté en su hogar, que esté en su casa, que esté tranquilo, donde usted no requiera mucha energía para estar en su diario vivir entre esos 3 días. ¿Por qué? Porque posiblemente el segundo día, dependiendo qué tan sucio esté su cuerpo, usted posiblemente empiece a vomitar. No detenga la dieta, no es malo, lo contrario, eso es parte de su limpieza interior. Así es que si usted comienza a vomitar, posiblemente se sienta mareada y débil. Por eso es que le recomiendo que se mantenga en su hogar, para que de esa manera usted pueda recostarse y estar tranquilo o tranquila en un caso de que eso suceda. Entonces, ¿cómo vale es el procedimiento? El procedimiento es el siguiente, muy sencillo. Digamos, por ejemplo, nada más que vamos a empezar el lunes. Obviamente su última comida va a ser el domingo en la tarde, a la cena. Esa sería la última comida. El lunes en la mañana, usted va a agarrar 10 limones, ¿ok? Los va a exprimir en un vaso. De preferencia, consiga un exprimidor como el que usted ve aquí en la foto. Por ejemplo, un exprimidor para que se le pueda sacar el jugo más posible a los limones. Va a ser un promedio de 10 onzas aproximadamente el jugo de 10 limones. Entonces, se va a tomar el jugo completamente en ayunas, obviamente. Ya recuerde que aquí ya no vamos a comer nada. Se va a tomar todo el jugo completito, sin dejar nada. Entonces, eso lo va a hacer en la mañana a la hora del desayuno. Digamos, a las 8, 7 de la mañana, 6 de la mañana, no importa. A la hora que usted acostumbre a comer algo. Si no acostumbra a desayunar, como quiera, hágalo temprano. A las 7, 8 de la mañana en cuanto usted se despierte, cuando usted empiece su actividad. ¿Ok? Entonces, al mediodía, a la hora del almuerzo, usted va a agarrar otros 10 limones y de esa manera hará lo mismo que en el desayuno. De la misma manera a la hora de la cena. Antes de irse a acostar, antes de una hora, una hora y media antes de acostarse, tómese su jugo de limón y va a pasar así el primer día. Le repito otra vez, el primer día es el más difícil porque es cuando tiene que romper la rutina de estar comiendo y de estar tratando de echarle algo a nuestro cuerpo. El segundo día, es muy posible que ya la limpieza empiece a tomar efecto y le repito otra vez, posiblemente que comience a vomitar, posiblemente que empiece a sentirse mareada y débil, o mareado y débil. Sin embargo, no detenga la dieta. Siga adelante, por favor. De esa manera usted va a poder salir adelante y poder tener esta dieta fenomenal. Entonces, el segundo día va a ser exactamente lo mismo. En la mañana, 10 limones. Al mediodía, 10 limones. Y por la tarde, en la noche, a la hora de la cena, otros 10 limones. El jugo solamente, recuérdenlo. Puede tomar agua, las veces que quiera y como usted guste. Cuando le dé hambre, lo que yo hacía, si le da algo de hambre, tome agua. Así de esa manera medio engañamos al cuerpo. Ahora, el tercer día. El tercer día va a ser uno de los más fáciles en cuestiones de comida porque ya su cuerpo se acostumbró, en cierto modo, a no comer. Se supone que al cuarto día de no estar comiendo, ya su cuerpo no le pide comida. A mí me sucedió que a los tres días, yo y mi cuerpo ya no me pedía comida. Y aunque mi esposa estaba cocinando, para ella, para mi niña, en realidad, mi cuerpo no me exigía comer. Y no se me antojaba tanto la comida. Yo sabía que no podía comer y eso lo hacía más fácil obviamente. El tercer día, lo mismo. A la mañana, sus 10 limones. Al mediodía, sus 10 limones. Y en la tarde, sus 10 limones. Ahí se completan los 90 limones. 30 diarios, 10 en cada comida. Tres veces al día. De esa manera, usted, por supuesto, va a ir al baño y va a desechar mucho, mucho desecho que su cuerpo tiene y usted va a mirar la diferencia. Y también se va a sentir muy diferente. Así es que esa es la forma de hacer esta dieta de los 90 limones para ayudarle a usted a limpiar el colon, para ayudarle a usted a estar mejor de salud. Y por supuesto, ¿quién no quiere estar saludable? Creo que todos queremos estar saludables y todos queremos tener felicidad en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Así es que por ahí puede empezar usted de esta manera, limpiando su sistema y tratando de esa forma, ayudándole a su cuerpo para que no se enferme y para que no esté enfermito. ¿Ok? Ahora, ¿por qué yo le decía dieta y ayuno? ¿Ok? Es importante. Para una persona que es cristiana, si usted es cristiano y quisiera, digamos, mezclar esta dieta junto con un ayuno para Dios, será mucho mejor. Le voy a explicar lo que significa el ayuno para las personas que no tienen el conocimiento de lo que es un ayuno. El ayuno es donde usted deja de comer en forma, llamémosle medio de sacrificio, porque recuerde que Dios no quiere sacrificio de nosotros. Solamente lo hacemos de esa manera para que nosotros podamos estar conscientes y nuestra mente limpia y tranquila para poder comunicarnos con nuestro Creador a través de la oración. Eso es un ayuno. Y muchas personas ayunamos sin necesariamente hacer dieta, solamente ayunamos, dejamos de comer y de esa manera tenemos una mente más limpia y nuestro cerebro puede comunicarse mejor con nuestro Creador de esa manera. Así es que si usted quiere involucrarlo también y pedirle a Dios que le ayude a pasar esos tres días de ayuno y de dieta, lo puede hacer con mucho gusto, por supuesto. Y para mí sería lo más recomendable para usted si es que usted tiene el conocimiento de lo que es el ayuno. Si necesita más información sobre lo que es el ayuno, por favor escríbanos a nuestro correo electrónico que aparece aquí en la pantalla y con mucho gusto atenderemos también su llamada. Por otro lado, si hay alguna otra pregunta que usted tenga, háganla también y con mucho gusto lo vamos a poder contestar. Antes de cerrar con este video y de despedirme de usted en esta ocasión, quiero comentarle qué va a suceder el cuarto día, porque es muy importante que una vez que usted ya se limpió su cuerpo, el cuarto día, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ya no va a ponerle más limones? Posiblemente un poquito, pero ahí le va. Usted tiene que comer crudo, entre más verde, mucho mejor. Y mi recomendación es el brócoli y también el repollo, algo de lechuga, pepino, algo que sea todo verde, por favor. Entonces, de esa manera, usted va a ir dándole a su cuerpo poco a poquito de alimento. Va a comer de una manera moderada y si usted quiere ponerle aderezo a su ensalada, que va a ser ahí en este caso una rica ensalada de repollo, con mucho repollo, el repollo le ayuda a usted a oxigenar su cuerpo, oxigenar su cerebro. Así es que el repollo es muy importante aquí, todo crudo, por supuesto, nada, nada cocido. Entonces, en la mañana, usted va a, en el lugar de los 10 limones, ya acostumbrados por los últimos 3 días, usted va a agarrar repollo, una ensalada de repollo, algo de lechuga, por supuesto, y mucho brócoli. El brócoli le va a ayudar bastante. Vamos a hablar un poquito más del brócoli más adelante en otro video. Pero ahorita, por lo pronto, queremos ir dándole a nuestro cuerpo lo que necesita para que se vaya acostumbrando de nuevo a comer. Porque hay 3 días que ya no ha comido. Así es que ahora hay que ir acostumbrándolo poco a poquito para que vaya agarrando el mismo ritmo. Eso se está hablando del cuarto día. A la hora del almuerzo, a la hora del mediodía, usted va a darle un poquito más de alimento. Si quiere todavía un poquito crudo, ya puede cocer algo un poquito, pero poquito cocido, nada más, nada guisado todavía, por supuesto. Ya en la noche, el cuarto día, usted puede ir poniendo ya un poquito más de alimentos pesados a su cuerpo. De esa manera, usted lo va a ir acostumbrando poco a poquito. Ya para el quinto día, usted puede ir echándole un poquito más y así poco a poquito va avanzando de nuevo. No le ponga pan, no le ponga nada de harina a su cuerpo al principio porque posiblemente le dé un dolor estomacal y recuerde que está limpiecito su cuerpo. Está limpiecito su estómago. Así es que trátelo con mucho cariño y con mucho, mucho, mucho amor, por supuesto. Así es que, por favor, eso es para el cuarto día. Muy bien. Nos estamos despidiendo en esta ocasión y recuerde que vamos a estar subiendo varios videos. Así es que, si no se ha inscrito y es la primera vez que ve uno de mis videos, inscríbase aquí arriba. Está el link para que se inscriba y de esa manera usted puede recibir en su correo electrónico la noticia de que acabamos de subir un video nuevo. Si le gusta este video también, por favor, hágale clic en me gusta aquí abajo porque definitivamente me va a ayudar a mí para saber qué es lo que a usted le interesa y para seguir hablando. Si tiene alguna pregunta, si tiene alguna sugerencia de lo que quiera que hablemos, por favor, también ponga un comentario aquí abajo del video o mándame un correo electrónico al correo que aparece aquí en la pantalla. Y con mucho gusto vamos a tratar de responder a sus preguntas. Si usted tiene algo que quiere compartir con nosotros también, una dieta que quiere compartir con nosotros, háganosla llegar también y lo vamos a hacer. Quiero aclarar una cosa, no soy médico ni nutricionista tampoco. Estas dietas o estos consejos son lo que yo he hecho, lo que me ha dado muy buen resultado y quiero compartirlo con usted. Por supuesto, sin ningún costo, completamente gratis. Porque me interesa que el pueblo de Dios, que el pueblo, la gente que Dios ha creado esté saludable, así como Él lo propuso en un momento apropiado. Completamente gratis para usted, va a recibir todos estos videos en YouTube. Así es que inscríbase, por favor. Muchas gracias por la atención y nos vemos hasta la próxima. Que Dios le bendiga y recuerde, salud y felicidad hoy. Usted la puede obtener. ¡Gracias! ¡Gracias!